¡Hola! ¡Buenos días a todos! Bueno, hoy es domingo y acabo de recoger toda mi casita. Estoy preparando la comida, pero os voy a enseñar lo que he estado haciendo toda esta semana. Así que nos... Vale, pues los tomates están chulísimos. Sí, porque no vaya a ser que con la lluvia vengan los caracoles. Joder, esto ha crecido un montón. Lo he cortado todo. Tengo que volver a cortar. Bueno. Vamos a ver. Hoy he recogido todo. Acabo de fregar el suelo porque he ido abajo. Estoy haciendo entrecot. Y unas verduritas. Voy a darle la vuelta al entrecot. Bueno, ya está. Le he dado un poquito de la vuelta. Tienen que estar bien hechitos. A mi suegra le gusta muy, muy, muy hechito. Perdón, a mi marido. A mi suegra le gusta normal. He hecho unas verduritas. Y entrecot. Y como veis, he subido en la silla porque he fregado todo el suelo. Tengo todo súper recogido. Mirad cómo brilla mi suelo. Y bueno, como habéis visto abajo, he cortado todas las malas hierbas. Se me rompió el cortacésped. Tengo un cortacésped eléctrico. ¿Veis? Tengo un cortacésped eléctrico. Y se me rompió. Y entonces tuve que ir a buscar otro. Y compré uno de gasolina. Más potente. Para poder cortar toda esa hierba. ¿Vale? Aún me quedan algunas hierbas que ahora con las lluvias de estos días. Pues han crecido bastante. Tengo que volver a cortarlo todo. Y he sembrado unos tomatitos. O sea que habéis visto que esta semana he estado toda la semana ocupada haciendo cositas. Hoy es domingo. Estoy haciendo la comida. Porque vendrá mi suegra a comer con nosotros. Y a ella le encanta el entrecot. Y digo bueno pues voy a hacer un entrecot con unas verduritas. Y así comeremos todos. Bueno menos mi hija la mayor. Que por eso he hecho las verduritas. Ella entrecondo comerá. Comerá verduras. Pero bueno. Y aquí estoy. Mirad que pelos. Domingo por la mañana. Estar en casa. Pero bueno. Como veis yo no paro. Ahora os voy a enseñar otra cosa. Bueno os voy a enseñar el balcón. Que como veis ya he sacado la mesa y las sillas. Porque hoy hace un día estupendo. ¿Vale? Lo que pasa es que ahora ya viene la primavera. Y viene ese polvillo amarillo de los olivos. Mirad. Este polvo amarillo de los olivos. Y tengo que pasarle a la mesa. He tendido la ropita. Que hoy hace un día estupendo. Ropa. Toallas y eso de lejía. Este es mi balconcito. Aquí tengo algunas plantitas. Y bueno. Ya he sacado mi mesa y mis sillas para el balcón. Porque por las mañanas me encanta. Cuando hace buen día. Me encanta salir aquí. Y tomarme un café. Y desayunar aquí. Cuando hace buen día. Pues como veis no he parado. He fregado también todo el suelo del balcón. Y bueno. Esta es mi rutina de los domingos. Mis hijas están durmiendo. Y nada. Pues eso. Que lo tengo todo. Ahora tengo que guardar toda esa ropa. Mirad. Que montón de ropa. Y ay. Nos he enseñado. Esta plantita. Mirad que cosa más chula. Tengo que quitarle esto. Mirad que cosa más chula. Mirad lo que tengo dentro de esta plantita. A ver si la encontramos. Mirad. Es un pez beta. Un pez guerrero. ¿Está durmiendo? Sí. Porque no. No. Está muerto. Está durmiendo. Se alimenta de la raíz de la plantita esta. Que es chulísima. ¿Veis? Y aquí tengo mi pececito. Estaba durmiendo. Te he despertado. Mirad que cosa más bonita. Me encantan los pececitos. Hola. Hola. Bueno. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Mañana haré otro pequeño. Otro pequeño vídeo para que podáis. Ver lo que voy haciendo. Así que. Espero poder grabar muchos vídeos. Y que vosotros me podáis ver. Podáis ver qué es lo que hago todos los días. Así que. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!